Música Cuéntame, ¿qué te parece la propuesta de purificación García? Creo que es la perfecta colección para el verano. Tenemos los muy femeninos, ligeros, con color y colores pasteles, muy fresco para el verano. Algo perfecto para cada mujer que puede encontrar como vestidos, lo que le gusta. Hay algo para todas las mujeres. ¿Cómo ves su estilo? Mira, su estilo es contemporáneo. Lo que me gusta es que tiene moda, tiene tendencia, pero no está casado por ser algo muy trendy su estilo. Yo creo que sí maneja las tendencias, está acorde con el colorido actual, está acorde también con lo que está sucediendo en la escena mundial del fashion, pero sí me gusta mucho por lo aterrizado. Bueno, ya son cinco años en México. ¿Cómo ha sido la respuesta del público mexicano? Fantástico. No puedo estar más entusiasmada, más ilusionada y sobre todo más agradecida. Y sobre todo agradecida a Palacio, que realmente es el que nos ha dado un punto ya de lanzamiento. Y lo bonito de Palacio, además, es que ellos saben realmente mezclar estas marcas, ¿no? Purificación García al lado de Prado, al lado de La Ven o Givenchy. Hace que la clienta pueda tener una selección más extensa para que su vestuario sea único y diferente. ¿Cómo ves a las consumidoras mexicanas y a los consumidores mexicanos? Yo, a la mujer mexicana, que la conozco ya hace como 30 años, porque ya compraba en nuestras tiendas de Serrano 98, en Madrid sobre todo, creo que son hombres y mujeres que han evolucionado un montón. Evidentemente, con toda la información que tenemos, la globalización que ha habido, cada uno puede seleccionar. Y ellas han seguido realmente, se han reducido muy bien en todo esto del vestir, en el cuidado, en el maquillaje, en el asesorio, que es muy importante ahora en este momento. ¿Has tenido que modificar en algún momento la colección para enfocarla? Para nada, ni tallas. Ahora estaba hablando con clientas de tallas. Evidentemente, hay unos modelos que se adaptan más a unas tallas, otros a otros, por concepto de líneas y patrones, pero realmente no tengo que cambiar nada. En respecto a tu colección, cuéntame, explícame un poco más de tu colección. Bueno, mi colección es una colección muy fácil. Es la colección que la he puesto en el armario, que es combinable con otras marcas. Yo creo que diseño para una mujer tanto de 50, de 60, diría. O sea, una mujer de 60, cuidada, evidentemente. Esa mujer un poco de 30 también, con una gran profesión liberal, muy cosmopolita, que está viajando. Pero también he visto a una chica de 20, 25, inquieta, que tiene muchas ganas de descubrir cosas nuevas, muy curiosas, que puede ser la hija de esa señora, pero que además esa chica busca prendas vintage, de aquí y de allí, lo coordina un poco con mi colección. Yo también coordino con otras prendas vintage. Yo uso muchísimo también el tejano en mi vestuario, el jeans, pero las prendas clave de mi vestuario son purificación de sierras. ¿Qué elección de estilo te ha dejado México? La humildad, la gente, esa sonrisa, esa honestidad. No puedo decir más, es que me gusta mucho México. ¿Qué elección de estilo nos estás dando a nosotros? Yo soy muy tímida y muy humilde, no soy yo la que tendría que decir. Lo que quiero realmente es hacerle la vida fácil a esa mujer, tanto sea la ama de casa, que tiene un gran trabajo con sus hijos en casa, como a esa gran profesional que viaja muchísimo. Lo único que quiero es eso, hacerle la vida fácil, agradable y que esté guapa. Muchísimas gracias por tu tiempo.